Joven promesa de la actuación a finales de la década de los 70. Sus primeras telenovelas, Marcha Nuxial en 1977 o Colorina en 1980. Ha participado en cintas cinematográficas tales como El Rey o La Pasión según Berenice. Forma parte del mosaico de las telenovelas. Ella es Roxana Saucedo. Sí, doctor. ¿Qué cambio dio? ¿Quién sabe lo que le haya pasado para que anduviera sucia y desaliñada? Y tenía hambre de varios días. Es bien bonito, bien, bien bonito. Y ver cómo se emocionan y se meten en las historias y cómo responden. Aunque también si no les gusta, eso sí no te pela. Ita, habla Mónica. ¿Te vas a buscar o nos encontramos en la cafetería de siempre? Bien, perfecto. ¿Y llamaste a Armando? Colorina, bueno, fue mi tercer telenovela. Fue una época muy, muy padre, muy divertida. Trabajé ahí con Yuri. Yuri empezaba también, acababa de hacer Rosito Panda. Guillermo Capetillo, que era guapísimo. José Lías Moreno, actorazo. Juan Antonio Edwards, también otro actorazo. Muy guapo también. Me parece, Armando, que ustedes toman esto muy a la ligera. Si tu mamá hubiera querido, ya lo sabrían por ella. No les extraña que justamente haya callado el nombre de esa familia. Una época de aprendizaje, mucho aprendizaje con grandes actores. María Teresa Rivas, María Rubio, Armando Calvo. Entonces fue a aprender, 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 aprender. Enrique era una persona muy especial, muy educado. Era un caballero impresionante. Todos los días llegaba estos jóvenes que no saludan, que se creen que educación. Y llegaba a saludar de uno por uno. Lo conseguí, Gustavo Adolfo, lo conseguí. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que? ¿Un empleo? No, no, no. Danilo me dijo que me amaba. Así pobre por mí misma. Ay, soy tan feliz, tan feliz, Gustavo Adolfo. Pues me alegro mucho por ti. Era el segundo romance. El primero que tuve con él fue en marcha nupcial. Y este, que ahí medio hubo romance con él y luego en colonina otra vez. ¿Para qué? No quiero saber nada de los almazán. Viví engañada tantos años. ¿Te está sonriendo a ti? Fíjate qué sonrisa de coyote tiene este. Tiene una facha de falso, como mi novio, como todos los hombres. No, ya te dije que todos, ¿no? Rosa Salvaje, muy divertida. Trabajar con Verónica Castro es divertidísimo. También la pasé muy bien. Con el trío este de locas que éramos Betty Moreno, Poli Peña y yo. Y bueno, ya la villana de Alejandra Maldonado y David Ostrowski. O sea, era como, como cada productor tenía su equipo de gente. Cuando mi novio quiere hablarme a solas, siempre es para darme una mala noticia. Ay, yo, Violeta, tú y tu novio. Ya, danos vacaciones. Ay, la pícara con el pollito maravilloso. Este, pues, ¿qué te digo? Era un papel de una mamá muy tierna, con su hijita, que era la Navidad del pollito. Muy humilde, muy pobre, gente trabajadora. Es padre trabajar con niños, fíjate. Es difícil porque generalmente son, si están ahí es porque son chavos muy carismáticos. Entonces, bueno, no tienen nada que hacer junto a ellos. El peligro ya pasó, pero debe guardar reposo absoluto. ¿Entonces? Deberá faltar al trabajo durante un mes, señor. Ay, chaparro. A ver, niños, toma. Gracias, ma. Toma. Y no quiero que se me pierda de vista, ¿eh? Hay mucha gentito porque están muy preocupados. No te preocupes, mamá. No nos moveremos de aquí. No. Páramas. Esos personajes, el que hacíamos Javier Herranz y yo, que éramos los papás, estuvieron a punto de desaparecer de la historia. Y se dejaron esos personajes. De hecho, estaba planeado que a la mitad de la historia morían ellos en un accidente. Pero era la única pareja realmente bonita dentro de la historia, sin problemas. Los papás cálidos, amorosos. Entonces decidieron dejar esa parte bonita de la historia y no dejar tanta bronca, ¿no? Que tenían los chavos. Ay, mi amor. Ni siquiera conocemos a esa señora. Eso es cierto. No te preocupes. Cuando lleguemos al mar se la va a olvidar. ¿Ah, quién? Ajá. Ay, mi amor. Como si no conocieras a tu hijo. Cuando se le mete algo en la cabeza. Sí, es cierto. Nos va a terminar arruinando las vacaciones a todos. Personaje cortito de, no sé, dos, tres capítulos. Pero bueno, sí me puse a leer un poquito, a aprender de la esposa de Iturbide y quién era. Y todo este rollo. Y bueno, con esos trajes de época y todo ese rollo. Con el calor que hace aquí. Y uno sale así con cara de, aquí no pasa nada. Muy padre. ¿Y tú crees de veras en la independencia? Desde hace mucho tiempo, Ana. La verdad es que ni siquiera sé dónde está Gaby. Hace rato llamé a la oficina y me dijeron que había salido temprano, pero... Ay, esta niña no me avisó a dónde iba a ir. No sé nada. Padre experiencia porque fue de las primeras novelas que yo hice de memoria. Porque siempre se trabajaba con apuntador, siempre. Y ahí, de repente llego y dicen, aquí va todo de memoria. ¿Cómo que todo de memoria? ¡Qué miedo! Pues sí, todo de memoria. Y cuando uno está acostumbrado al apuntador es pánico escénico. Pero creo que tienes que saber que... Que este hombre... Es tu padre. Pero básicamente mi carrera se ha hecho en televisión y me siento como en casa. En televisión. Imagínate que empecé... Yo empecé muy niña. Empecé a los 13 años en cine. A los 14, 15 años empecé en televisión. Y toda mi vida fue de televisión. Nadie dice que sea mejor o peor. El pasado no se puede cambiar. O lo aceptas o vives con él. Roxana Saucedo es una versátil actriz que hemos disfrutado en teatro con montajes como Tom Sawyer, Mamá nos quita los novios o los enredos de una mentirosa. Actualmente combina su trabajo en programas unitarios de televisión, telenovelas y su pasión que es el teatro.